Familia de Vandal, 2020 ha sido un gran año para los videojuegos. A lo largo de los últimos 12 meses hemos disfrutado de aventuras que nos han puesto en la piel de héroes de acción, para explorar mundos que nos han permitido perdernos durante decenas de horas en universos increíbles. Pero también han sido meses en los que se han redefinido géneros, con videojuegos que nos han hecho sentir emociones que no esperábamos en este medio, con títulos que han traído de vuelta obras del pasado de maneras inesperadas, experiencias narrativas que han llevado más allá lo que se puede hacer con una historia interactiva, con juegos que nos han hecho vivir emocionantes y tranquilas vidas alternativas, y por supuesto, con muchas propuestas simplemente divertidísimas. Pero 2020 también ha sido un año horrible por la pandemia para los miles de creativos responsables de estos juegos, para los jugadores, para los lectores de esta revista, para nosotros, para nuestras familias y amigos, para todos. Por eso los videojuegos han sido más importantes que nunca, nos han permitido alejarnos de la dura realidad. Nos han ayudado a conectar con amigos y familiares que llevábamos ya muchos meses sin ver. Nos han permitido explorar, visitar, vivir y sentir en un momento, en el que es muy complicado hacer cualquiera de esas cosas en el mundo real. Muchas veces ellos no serían nada sin nosotros, pero también a la viceversa. Por ello, antes de desglosar el ranking discutido y preparado por la redacción de Vandal, simplemente queríamos decir, ¡gracias videojuegos! ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! A estas alturas, quizá la broma ya está un tanto pasada, pero no deja de ser curioso. Ubisoft ha dado rienda suelta a la billetera para crear campañas publicitarias enormes con Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion. Pero el juego realmente bueno ha sido el otro. El que deja los gráficos fotorrealistas para sustentarte en una paleta de colores animada. El que se olvida de los salpicones de sangre para sustentar su mundo abierto en puzles y rompecabezas. El que se fija en The Legend of Zelda Breath of Wild para mezclarlo con Assassin's Creed Odyssey, ofreciendo una propuesta que funciona y divierte. Definitivamente es el que ante la seriedad y la violencia explícita presenta la gracieta y el chiste. Immortals Fenyx Racing ha sido la sorpresa de la compañía gala este año. Ceder una saga muy querida a un estudio distinto al que la creó es siempre un asunto delicado. ¿Podrán mantener las sensaciones que ofrecían los títulos originales? ¿Serán tan divertidos como recordábamos los anteriores? Pues Garcrash Games y Lizard Cube lo han conseguido con Street of Rage 4. El yo contra el barrio de SEGA vuelve cogiendo el testigo de los clásicos de Mega Drive. Lo primero de todo callando muchas bocas con una saga que lleva más de dos décadas en barbecho. Mejorando su base jugable, aportando alguna idea nueva y llevando hasta el año 2020 la experiencia que ofrecieron los títulos de los 90. ¿De verdad que no resurge esa añoranza y las ganas de jugar? Semanas posteriores al anuncio se percibía como un juego menor. Como un título de Star Wars que tenía el objetivo de rellenar el catálogo de Electronic Arts dedicado a la saga este año. Hasta que nos pusimos a los mandos. Star Wars Squadrons recupera la esencia de los alabados Star Wars TI Fighter. Ofreciendo un arcade de batallas espaciales con ciertos toques de simulación que otorgan profundidad jugable. Estar pendientes de redirigir la energía de la nave para potenciar la velocidad, el daño de nuestras armas y la resistencia de los escudos mientras esquivamos proyectiles enemigos en escenarios impresionantes. ¡Es divertidísimo! Pero ojo, si además tenéis la oportunidad de jugarlo en realidad virtual, os aseguramos que es una experiencia que ningún seguidor de Star Wars debería perderse. ¿Quieres ser uno de los mejores pilotos de la galaxia? No puedes perderte este juego. El arcade de la velocidad tradicional parecía estar al borde de la muerte. Si no se ofrece un mundo abierto gigantesco con un mapa repleto de iconos parece que no interesa. Sin embargo, Codemaster Chisire, el equipo formado tras el cierre de Evolution Studios, creadores de MotorStorm y DriverClub, ha querido llevar la contraria con Dear Five, un arcade de conducción que va directo al grano. Una carrera detrás de otra, mezclada con alguna prueba como las incanas y las acrobacias. Todo ello sustentado por un manejo de los vehículos genial y una sensación de velocidad muy convincente. No hay más y tampoco lo necesita. Hay muchas razones para ensalzar a los estudios de desarrollo internos de Nintendo, pero probablemente la más contundente sea su gusto por la experimentación. La saga Paper Mario es la encarnación de ese ADN de Nintendo, una serie cuya premisa es precisamente ofrecer un tipo de juego distinto en cada entrega. En Paper Mario The Origami King nos encontramos una aventura simpática y divertida, con algunos personajes memorables, pero es en el sistema de combate donde ofrece algo muy distinto a los demás RPG. Los enfrentamientos son puzles en los que hay que darle al coco, sobre todo en los estupendos jefes finales. Es cierto que el ritmo de la trama es desigual y que algunos combates contra enemigos acaban haciéndose un tanto pesados, pero aún así, no podemos dejar de recomendar uno de los títulos que más sonrisas nos han sacado este año. El Team Ninja sorprendió en 2017 con Nioh, un Souls-like ambientado en un mundo de samuráis y yokais que, contra todo pronóstico, no sólo consiguió ser un buen título del género inaugurado por Demon's Souls, sino que también logró dotar identidad propia a la fórmula. Conservan la dificultad del primero, mejoran en el diseño de niveles, ofrecen enfrentamientos contra jefes finales memorables y añaden mecánicas al sistema de combate que son una absoluta genialidad. Si os gustan los grandes retos y sentiros como un auténtico samurai, no os decepcionará. También disponible para PlayStation 5 y PC el 21 de febrero. Los creadores de League of Legends Riot Games han conseguido lo que parecía imposible hasta hace unos meses, plantarle cara a Counter-Strike Global Offensive, cambios a una versión animada, un sistema de agentes que proporciona un ritmo muy diferente a las partidas y amplía exponencialmente las posibilidades estratégicas. Los poderes destinados en su mayoría al control de las zonas, la recogida de información del equipo contrario, la creación de oportunidades para atacar y muchas más. Son el ADN de un título que se convertirá en un pilar de los deportes electrónicos. Y si no, al tiempo. Spider-Man Miles Morales es, en tamaño y novedades, lo que a Uncharted, el legado perdido fue a la cuarta entrega de esa saga y lo que Infamous First Light fue para Infamous Second Son. Pero hay una diferencia. Miles Morales, el personaje, es un superhéroe más actual, más representativo de la sociedad del presente de lo que fue el Peter Parker de Sonya Games. Por casualidad o causalidad, el que ha sido el juego de lanzamiento de PlayStation 5 más vendido y con una trama que discurre más pegada a los sucesos de este año de lo que nos imaginábamos. Una aventura de acción en un mundo abierto con situaciones increíbles, personajes con los que encariñarse rápido y un sistema de combate retocado que sigue siendo tan accesible como satisfactorio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Instalado en cada PlayStation 5 como demostración de las posibilidades de la consola, Astro's Playroom se ha convertido en una de las sorpresas más satisfactorias del año. Primero porque nos hace echar a volar la imaginación con todas las posibilidades que tiene el mando de la consola, el DualSense, que llena de sensaciones las palmas y los dedos de nuestras manos cuando andamos por distintas superficies, cuando controlamos a un mono robótico o cuando derrotamos enemigos tirando de sus cables y en muchas otras situaciones. Team Asobi ha creado una aventura de plataformas concisa, pero muy satisfactoria y repleta de ideas, valores que habitualmente identificamos con otra compañía japonesa. Y por último, da forma a algo que habitualmente se percibe como difuso, el legado de PlayStation en la historia del videojuego. Durante los últimos años hemos asistido a un resurgir del rol clásico, las aventuras repletas de opciones de diálogo, decisiones importantes, fichas de personajes y otros tantos pilares que tienen por norma habitual, mostrase en perspectiva cenital. Westland 3 continúa lo establecido por sus predecesores, pero se presenta como una obra mucho más pulida e interesante que las anteriores entregas a la vez que se hace más accesible. Inside the Internament nos ha transportado a un post-apocalipsis nuclear repleto de nieve con personajes carismáticos y un sistema de combate táctico por turnos muy satisfactorio. Los creadores del notable Shadow Tactics Blaze of the Shogun han retomado una saca casi olvidada para ofrecer un western de estrategia y sigilo en perspectiva cenital que brilla por su diseño de niveles, por ofrecer una jugabilidad sustentada en un mundo sistémico y por contar con unos protagonistas que derrochan carisma tanto en el guión como en sus personalizables habilidades de combate e infiltración. Un apartado audiovisual que deja con la boca abierta. En pleno verano, el caluroso desierto de Desperados 3 nos sorprendió con lo que es sin duda uno de los sleepers del año. Desenfunda, MacArthur. Suckerfans Productions no tenía la pretensión de revolucionar la fórmula del mundo abierto, ni siquiera de recoger lo que los mejores exponentes del género de los últimos años habían aportado. Su intención es otra e igualmente loable, ofrecer una amplia aventura con una trama, unos personajes y unas situaciones que rinden homenaje al mejor cine de samuráis, a la vez que pone sobre la pantalla un mundo repleto de color y absolutamente bello. Uno de los juegos fotorrealistas más bonitos que hayamos jugado. Una obra disponible para PlayStation 4. Esas katanas, ese sentido del honor, vive como un samurái. Ya era hora. Los fans del marsupial llevaban casi 22 años esperándolo. Crash Bandicoot 4, It's About Time, se merece tanto el 4 en su título como las expectativas creadas alrededor del juego, pues ofrece un plataformas extenso repleto de fases con un diseño de niveles muy bueno. Ya deseábamos sin duda alguna su vuelta. La Activision de este año se ha centrado en rescatar títulos del cajón de las sagas olvidadas, con este Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, la añoranza de aquella cultura popular de finales de los 90. Vicarious Visions combina en un mismo juego niveles de los dos títulos originales de la serie y mecánicas de los tres primeros. El arcade del skate es tan sólido como hace dos décadas, pero aporta novedades muy bienvenidas como un modo online que le consigue al juego un espacio permanente en nuestros discos duros. Y añade a su importantísima banda sonora. Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 está disponible tanto en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Uff, dan ganas de volver a hacer esas piruetas. Cuando lo vimos por primera vez en el evento de presentación de PlayStation 5 en junio, la mayoría de los comentarios iban por el mismo lado. Shaq Boy, una aventura a lo grande, parecía un proyecto menor, un título para rellenar catálogo en el lanzamiento. Nos cayó la boca una vez nos pusimos a los mandos. El plataformas tridimensional de Sumo Digital, basado en el personaje que protagoniza Little Big Planet, es un título que arranca lentamente, pero que permanece con el acelerador hasta el fondo una vez ha comenzado a pulsarlo. Mecánicas interesantísimas, un auténtico reto en su conclusión. La obra de Media Molecule es la producción auspiciada por PlayStation Studios más ambiciosa de los últimos años. Sí, somos conscientes de que la afirmación es contundente. Herramientas creativas que navegan en esa fina línea entre la complejidad y la accesibilidad. Desde que Dream se puso a la venta en febrero, se han creado aventuras gráficas de esternillantes, que se han convertido en series, shooters innovadores que van mejorando con el paso de los meses, y plataformas enigmáticos. En definitiva, un ecosistema interno por el que vale la pena pasarse de cuando en cuando, y muy nutritivo creativamente para quienes tengan la paciencia y las ideas para desarrollar sus propios juegos con este juego, barra herramienta, barra plataforma. No os lo perdáis, los sueños están al alcance de la mano. Dreams está disponible para PlayStation 4. Pocas veces una broma ha salido tan bien como con Yakuza Like a Dragon. La idea de transformar el sistema de combate beat'em up de la saga por el combate por turnos propio de un RPG, no era más que un chiste drape-less-full, hasta que el Ryuga Kodoku Studio se dio cuenta de que la idea había calado en el público. Sigue habiendo una trama sobre el honor y la justicia, un mundo abierto realmente vivo inspirado en Yokohama, decenas de minijuegos y actividades secundarias interesantes en ocasiones y graciosas en otras. Un plantel de personajes absolutamente delicioso. Vamos a retomar el vuelo. Microsoft Flight Simulator es, como su nombre indica claramente, un simulador de vuelo. El título más innovador en lo que se refiere al uso de la tecnología, Isobo Studio ha recreado al mundo entero, con climatología en tiempo real, gracias a la potencia y disponibilidad de los servidores de Microsoft Azure, lo que ha resultado en un juego con el que podemos explorar nuestro planeta con un nivel de detalle fotorrealista. Estamos ante un simulador muy personalizable que se adapta a las necesidades de cualquiera. Puede ser tan sencillo como un Forza, o tan complejo como pilotar un avión de verdad. Microsoft Flight Simulator nos ha ofrecido una ventana al mundo en un momento en el que ni siquiera podíamos volver a casa. Simplemente espectacular. De todos los juegos de esta lista, el título que más complicado se nos hace recomendar a todo el mundo a la vez es una de las obras más importantes del año. La ópera prima de Cardboard Computer ha estado nueve años en los fogones creciendo y mutando. El resultado es una aventura narrativa que utiliza las capacidades interactivas únicas del videojuego para formar una trama separada en actos, como si de una obra de teatro se tratara. Con unos personajes impresionantes, Kentucky Road Zero es a los videojuegos lo mismo que la poética a la literatura. Como se hace una secuela de uno de los juegos independientes más importantes de la historia y del culpable de que el género roguelike se popularizara, Splanky 2 hace más de lo mismo y mejor, pero a la vez jugando con las expectativas de los aficionados que llevan miles de horas jugadas a la primera parte. Estamos ante un juego muy difícil donde las partidas de apenas unos pocos segundos son una constante durante las primeras horas de juego, pero también es un título que premia la atención del jugador sobre la agilidad a los mandos, donde es fundamental entender su mundo sistémico repleto de amenazas. 13 Sentinels I Disread Sus creadores consiguen firmar su obra más redonda hasta la fecha con el último juego de Vanilla Wave, mezclando la aventura narrativa al estilo visual novel con la estrategia en tiempo real en una historia de ciencia ficción que arranca lentamente, pero que pronto pone sus cartas sobre la mesa. Un ejercicio de guión complejo que hace uso de las cualidades interactivas únicas de este título, giros tan sorprendentes como fundamentados y una parte RTS con robots gigantes al estilo Tower Defense que se convierte en algo mucho más interesante de lo que es al principio. Como habíamos dicho, los creadores de Muna Masa, The Demon's Blade, Odin Sphere y en menor medida Dragon's Crown cambian de género con esta espectacular obra. Lo tendréis disponible en PlayStation 4. Doom Eternal es uno de los mejores shooters en primera persona de los últimos años, incluso de la historia se podría decir. Es un título que entiende a la perfección lo que funcionaba realmente bien en el Doom de 2016 y lo ensalza como solo las mejores secuelas saben hacer. La obra de Age Software muestra una constante de arenas donde la enorme variedad de enemigos, los distintos tipos de municiones y las plataformas están puestas justo donde deben estar para que constantemente estemos priorizando, gestionando, moviéndonos y colocándonos. Esa acción sangrienta que eleva el pulso en los modos más fáciles y un festival satánico de vísceras, explosiones, balas y motosierras en las dificultades más altas. Lo podéis disfrutar, familia de Vandal, en varias plataformas. Ori and the Will of the Wisps es un título que en su superficie parece que es un rediseño de la fórmula acercándola al Metroidvania, pero que realmente ofrece una reestructuración para dotar a la aventura de una progresión más amable y para cargar a Ori de un puñado de armas que hacen los combates mucho más interesantes y variados. Estamos ante un equipo artístico realmente espectacular. Cada frame merece ser un cuadro de nuestro salón. Todos esperábamos una adaptación de las primeras horas de la historia del Final Fantasy VII con un sistema de combate en tiempo real, una trama que profundizara en los personajes y los temas tratados en los primeros compases del juego del 97. Un combate que tradujera a espadazos, puñetazos, disparos y combos los comandos de la obra original. Final Fantasy VII Remake hace todo eso a la vez que nos permite ver Midgard de un modo que ni siquiera podíamos llegar a imaginar. Un remake increíble, un juego autoconsciente de que el JRPG original existe. Square Enix ha cambiado para siempre y para mejor lo que podíamos haber esperado. Persona 5 Royal es también la primera oportunidad para muchos jugadores de disfrutarlo gracias a su genial traducción al español. Y es que la obra de Atlus no se la debería perder ningún fan de este medio porque bajo su superficie de historia punk de adolescentes contestatarios hay cuestiones filosóficas que trascienden edades. Aún más importante es que mientras que Ryuji, Makoto, Futaba y el resto de adolescentes que controlamos son personajes que nos costará olvidar, no son los auténticos protagonistas. Ese rol lo tiene una Tokio que dan ganas de pasear por las calles de la ciudad japonesa. Id a probarlo, está disponible para PlayStation 4. Se pueden alabar muchísimas cosas de Demon's Souls Remake. Se puede decir que tiene el mejor diseño de niveles del género que popularizó From Software. Se puede comentar que es el título que mejor realiza la labor didáctica de enseñar al jugador siempre y cuando este sea atento. Demonios, criaturas, mundo medieval, la añoranza de la saga. Un título que se siente más moderno que la mayoría de los videojuegos que llegan a las tiendas mes tras mes. Podríamos decir que esta obra hace el camino mucho más importante y atractivo que el jefe final. Se puede reflexionar sobre si es el juego de la serie con un contexto argumental más interesante. La epicidad ya puede estar en tus mandos del DualSense. Está disponible para PlayStation 5. Así es, ni más ni menos que el gran Demon's Souls. Cambiamos de escenario, de un pequeño pueblo a una isla desierta que habitar. Añadimos mecánicas radicales al simulador social basado en llevarse bien con vecinos animales antropomórficos. Le incorporamos también una densa capa de construcción. Animal Crossing New Origins son celebraciones y efémerides cambiantes que se descargan de los servidores de Nintendo. Durante meses se ha convertido nuestro respiro tras largas jornadas de teletrabajo en la mejor manera de interactuar con nuestros amigos en un espacio donde celebrar cumpleaños, guateques y hasta bodas. Una obra disponible para Nintendo Switch y la predecesora de nuestro gran ranking número 3. Al currículum de Supergiant Games no le faltan juegos geniales que rozan el sobresaliente. Hades es un género tan competido como complicado y han firmado su mejor trabajo hasta la fecha y lo más importante disfrutable por perfiles de jugador muy distintos. ¿Te gustan los retos y dominar los juegos? Aquí encontrarás un Robelike donde retornarás a los infiernos una y otra vez con armas muy variadas y con un sistema de ventajas y potenciadores aleatorios que consiguen que cada intento sea distinto. Lo que más te gusta de los videojuegos es la narrativa. De algún modo que no alcanzamos a comprender ha conseguido que con cada paso vaya avanzando la trama que implica a un panteón de dioses griegos interesantísimo disponible para PC y Nintendo Switch. Es complicado hablar de The Last of Us parte 2 en pocos segundos difícil elegir qué destacar. Una interesantísima estructura narrativa una trama que implica al jugador emocionalmente lo puramente técnico en lo visual y sonoro nos quedamos como Naughty Dog ha entendido que el videojuego sobre todo si es una secuela no es solo el disco que se pone a la venta el día de lanzamiento los trailers que se muestran antes las declaraciones que hacen los creadores las propias expectativas de los jugadores son parte de ese juego y aquí se ha roto con todo ello ofreciendo lo que rara vez vemos en este medio algo inesperado multitud de premios invaden este título de The Last of Us con un recorrido de temas amplios y profundos que rara vez se han tratado con tanta maestría en un videojuego es hora de volver a perdernos por ese mundo posapocalíptico y disfrutar al máximo y llegamos al final amigos de Vandal con el mejor juego de este año que probablemente sea el menos jugado del listado y el que menos se jugará un ordenador muy potente gafas de realidad virtual y espacio para jugarlo tan solo han podido probarlo unos pocos privilegiados pero señoras y señores estamos ante el futuro y es que no recordamos en las últimas dos décadas algo tan revolucionario como el juego de Valve un shooter que ahora sí que sí nos hace meternos en primera persona y vivir esta experiencia como nunca antes lo habías hecho llegamos al final familia de Vandal que nos esperará este 2021 de videojuegos sinceramente todo está por ver pero mientras estemos juntos la potencia máxima en los sistemas estará siempre conectada a jugar y no nos esperará y no nos esperará y no nos esperará